Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Lopoldina de Habsburgo. Ella fue una archiduquesa austriaca que se acabará convirtiendo en la segunda esposa del emperador Fernando III del Sacro Imperio Romano Germánico, pero apenas pudo disfrutar de su vida como emperatriz consorte, llegando a tener un temprano y triste final. Esta biografía es realizada por petición de Marc, Ofelia Pimentel, Alberto García, Teiken S, Pablo Lemus y Christopher del Valle. María Lopoldina de Habsburgo nació el 6 de abril de 1632 en la ciudad de Innsbruck, en el condado del Tirol, en el Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente en Austria. Fue hija del archiduque Leopoldo V de Austria, que era conde del Tirol y de la esposa de éste, la condesa Claudia de Medici. El matrimonio tuvo cinco hijos en común, siendo María Lopoldina la última de sus vástagos. La niña también tiene una mediohermana llamada Victoria de la Robere, nacida del primer matrimonio de su madre, con el duque de Urbino, Federico Ubaldo de la Robere. Cuando la archiduquesa tenía tan solo cinco meses de vida, quedó huérfana de padre. Por esta razón, su hermano mayor, el archiduque Fernando Carlos, heredó los dominios de la Austria Interior, convirtiéndose en el nuevo conde del Tirol. Pero ante su minoría de edad, su madre, la condesa viuda Claudia de Medici, asumió la regencia de tales dominios. Cuando María Lopoldina tenía nueve años de edad, se empezó a barajar la idea de comprometerla con el príncipe Carlos Luis del Palatinado, que era quince años mayor que ella y el heredero del electorado del Palatinado. Tal compromiso sería ideado por el tío de este, el rey Carlos I de Inglaterra, en un intento de poner fin a todas las tensiones que existían entre las casas Estuardo y Habsburgo. Pero pese a contar con la aprobación del emperador Fernando III del Sacro Imperio Romano Germánico. Tal casamiento nunca se iba a celebrar, y Carlos Luis del Palatinado se acabaría casando con la princesa alemana, Carlota de Gesecastel. Tras quedarse sin prometido, se empezó a idear otros posibles casamientos para María Lopoldina, siendo vista como una moneda de cambio para establecer en la Casasburgo ciertas alianzas con otras potencias europeas. Pero finalmente, por cuestiones del destino, ella quedaría comprometida con su primo, el emperador Fernando III, debido a que éste había enviudado de su amada esposa, la emperatriz María Ana de Austria, y había sido convencido para encontrar un nuevo casamiento, pese a tener para entonces dos hijos varones, los archiduques Fernando y Leopoldo, siendo este último el futuro emperador Leopoldo I. El casamiento de Fernando III con María Lopoldina fue ideado con la única intención de fortalecer los lazos familiares que existían entre las distintas ramas de la Casasburgo, ya que la archiduquesa pertenecía a la rama Austria-Tirol. El 12 de julio de 1648 se cebó la boda entre María Lopoldina y el emperador Fernando III en la ciudad de Linz, en Austria. Para entonces ella tenía 16 años de edad en el momento de la unión, y él casi 40. Aquella boda sería celebrada por todo lo alto. Incluso se dijo que aquel casamiento había sido un regalo divino con motivo del fin de la guerra de los 30 años. Pese a ser una boda realmente espléndida, ciertas personas verían signos de mal augurio, debido a que algunos de los festejos que se tenían previsto celebrar en honor a la nueva emperatriz serían suspendidos, al igual que varias representaciones teatrales y de ópera. Debido a que dos meses antes de cerrarse tal casamiento, había fallecido el rey Vladislav IV de Polonia, que era cuñado del emperador Fernando III, guardándose así cierto luto por su fallecimiento. María Lopoldina sería descrita como una joven bonita, educada y con un gran sentido del deber, sabiendo en todo momento cuál era su lugar y sus obligaciones como consorte. Fernando quedó encantado con las cualidades de su jovencísima esposa, pero no pudo amarla. Él añoraba mucho a su fallecida esposa, la emperatriz María Ana de Austria, con quien había mantenido un matrimonio feliz y lleno de amor. Pese a no ser amada por su esposo, la nueva emperatriz sería respetada y tratada con gran cariño por su esposo, el emperador. María Lopoldina se quedó embarazada a los pocos meses de haberse celebrado su boda, sin una noticia que sería muy bien recibida por la corte austriaca y por los emperadores. Incluso la emperatriz sería retratada por el pintor italiano Lorenzo Lippi cuando se encontraba en avanzado estado de gestación. El 7 de agosto de 1649, María Lopoldina alumbró a su único hijo, el archiduque Carlos José, pero aquel parto sería muy complicado y la emperatriz acabaría falleciendo instantes después de alumbrar a su hijo a causa de una incontrolable hemorragia, falleciendo así o tan solo tenía 17 años de edad. La muerte de la emperatriz sería bastante sentida dentro de la corte austriaca. Incluso el escritor alemán Wolf Helhard von Hoveck le hizo llegar un poema al emperador Fernando III con motivo del fallecimiento de su esposa, siendo un poema escrito en honor a la difunta y que sería titulado como el poema de las lágrimas. Su matrimonio tan solo duró un año, siendo su muerte muy sentida por su marido Fernando, ya que la emperatriz había fallecido demasiado joven y cuando se encontraba en plena flor de la vida. Además de que el emperador volvería a revivir los fantasmas del pasado, debido a que su primera esposa, la emperatriz Mariana de Austria, también había fallecido a causa de las complicaciones de su último parto. Pero aún así, se acabaría casando en terceras nocias con la emperatriz Leonor de Mantua, con quien tuvo cuatro hijos más. Su hijo Carlos José desempeña en una carrera clasística, pero acabaría falleciendo en plena adolescencia a causa de su pésima salud. Los restos mortales de María Leopoldina descansan en la crista imperial de Viena, en Austria. No hay mucho más que decir sobre María Leopoldina. Ella acabaría tener el mismo triste final que muchas mujeres de su época, falleciendo a causa de las complicaciones de un parto, debido a que para entonces las madres arriesgaban sus vidas con cada alumbramiento, algo que ha mejorado con el paso de los siglos y con el avance de la medicina. Ella fue una emperatriz consorte un tanto breve, que apenas pudo disfrutar de la vida ni pudo ver crecer a su único hijo, falleciendo cuando se encontraba en la flor de la vida y cuando estaba empezando a vivir de verdad, ya que era prácticamente una adolescente cuando se casó y se quedó embarazada. La muerte de María Leopoldina sería bastante sentida no solo por su juventud, sino porque el emperador perdía a su segunda esposa de la misma manera que perdió a la primera, de la cual había estado muy enamorado. Aunque por suerte, su sucesora, la emperatriz Leonor de Mantua, logró alumbrar a cuatro hijos y no perdió la vida en el intento. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Leopoldina de Habsburgo. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy organizando y quisiera agradeceros de corazón el que formáis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber que os aprecio esta historia y si conocéis a otras reinas, princesas o emperatrices que murieron muy jóvenes a causa de un parto. Y con esto me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias!